Yeah, en esta pista yo te vi bailar Ven hacia mí, es una locura Pero sé que podrías curar mis heridas, yo Tus ojos dicen que esto es real Antes era miedo, pero hoy me has enseñado a volver Pronto tus abrazos fueron mi paz Y yo te digo bailemos La noche es nuestra para un futuro intenso Que no se mora ni con el tiempo Tus besos cortan mi soledad Ven a mí, el pasado queda ya Tan lejos cuando estás, siento que te amo más Cuando te miro siento que Todas estas cicatrices son marcas de otra vida, ya ves De pronto tus abrazos fueron mi paz Y yo te digo bailemos Hey, la noche es nuestra para un futuro intenso Que no se mora ni con el tiempo Y aunque tardaste, hoy estás Curaste mi alma herida Amor sincero y sin igual Gracias por estar hoy en mi vida De pronto tus abrazos fueron mi paz Y yo te digo bailemos Hey, la noche es nuestra para un futuro intenso Que no se mora ni con el tiempo Yo, yo, yo te digo bailemos Yo te digo bailemos Gracias por ver el video.